Música Muy buenas a todos, estamos aquí y estoy grabando justamente después del partido ¿Por qué? Porque tenemos aquí actualización de la confianza de la junta Uff, miedo me da Vamos a ver el resumen Oh, estable Confianza total Al 50% Ni bien ni mal, ahí en medio, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que os digo? Nada, estamos en la segunda parte del episodio de hoy Y vamos a ver, prestigio del club, 50% Competiciones un 52% Sueldos un 45%, hay que mejorar esto Armonía del equipo tampoco estamos muy bien, un 45% Fichajes un 50% Hombre, yo creo que los fichajes que he hecho han sido bastante importantes y muy jóvenes Partidos un 41%, la verdad es que los partidos están yendo bastante mal Y jugadores confían a mí un 50%, bueno Bueno, como ya os he comentado estamos al 50% Estabilidad, vale, yo pensaba que estaría peor Pero bueno, la verdad es que como estoy yendo en otras competiciones Pues nos está dando esta ventaja y esta confianza de la directiva en nosotros Pero bueno, no hay que relajarse Hay que mejorarlo, hay que ser muy seguro y hay que ser impresionante para el equipo ¿De acuerdo? Y nada, en 8 días tenemos un partido en casa contra el quinto A que si va a ser un partido muy duro Nos vemos antes del partido A ver que nos depara Que puede ser algo muy, 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 muy difícil Bueno, cancelar esto Y nada, nos vemos en... Antes del partido, supongo Hasta ahora, adiós Muy buenas a todos, estamos aquí Antes del partido ¿Por qué? ¿Por qué estamos antes del partido? Bueno, porque tenemos que elegir justamente A qué jugadores van a ir a jugar Y bueno, empezaremos por el partido Christian Rogers, 100% No voy a pensar más Josh Doyle Está al 98% Y no me acuerdo de quién era Adam James es el lateral izquierdo Que no va a jugar Van a quedarse justamente los centrales Están al 100% Y tiene muy buena, muy buena Moral Los que tienen mal la moral Es Michael Howard Vale En lugar de Michael Howard Poner a Adam James ¿Cómo está Adam James? Hemos dicho el 94% De verdad va a jugar Howard Vale Y en lugar de Josh Doyle Christian James ¿Dónde estás Christian? Aquí 94% El 98% Vale Pues nada Ya está decidido Vamos a seguir con la misma Idea Vuelve por Evans En lugar de Aaron Julian Aunque tiene una moral Bastante baja Jordan March Planley está bien Spendiff Chris Harland Vamos a poner a Chris Harland Aunque esté Un poquito Más bajo Físicamente Pero Tiene la moral Más alta Y bueno Y una mejor media ¿No? Por Ropes Pendiff Ropes Pendiff Estaba jugando muy mal Últimamente Ese 75% Sí A ver ¿Y qué más podemos? ¿Dejamos a Alex Gammon O ponemos a Kieran Howard? Hmm Alex Gammon Tiene mejor físico No voy a decir nada más Y De medio Pues no tenemos a nadie más ¿No? Porque Jordan March Está aquí Pues nada Vamos a dejar a ser equipo Enviar equipo Le decimos que sí Esperando aleaciones Son 4-4-2 Jugamos contra El que está sexto Bueno estaba quinto Pero sexto Con lo Porque han habido partidos antes Los resultados del afán Lido en De Marston Está de un manchido Desastroso Absolutamente Sin duda Apuesto por una victoria Visitante Me caes mal Vamos a dejarlo ahí Bueno Vamos a hacerlo de siempre ¿Para qué cambiar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Los cambios son malos? Eh No No tiene por qué Cambiamos El tema del media punta Y está yendo bien Pero bueno Por ahora esto Vamos a dejarlo así Vamos apasionado Últimamente hemos tenido Una mala racha A que sí Salir ahí E impresionarme Espero ver un buen trabajo Espero que podáis controlar Y espero poder Ver una buena definición Ante la portería Y Espero ver una buena actuación Vamos a dar Intentar doblar por la banda Comenzar partido Y vamos a ver Partimos Como Como el rival más débil Pero bueno Partir así No significa que seamos los peores Por ahora estamos controlando el partido Tenemos la posesión Una buena media Paul Evans es el que peor lo tiene Ya sabéis Minuto 25 Haremos una paradita A ver cómo se está llevando el partido Las medias están bien Una tarjeta amarilla Al rival Al Carleth Owen Estamos perdiendo demasiados pases Largos Vale Bueno Parada A ver Se ha ido al minuto 26 No hay más Bueno pues Con estos Antes se me ocurre Hacer pases al pie Y darle al play Bueno Paul Evans Como había comentado Es que lo estaba viendo El que peor está jugando Es el que Peor moral tiene Y como veis La moral Afecta el nivel de juego Alex Cannon También está jugando mal Minuto 39 40 41 Dios mío El tiempo vuela Hemos controlado el partido En posesión Pero nada No hemos conseguido nada Hemos tenido bastante Más posesión hasta el momento Los jugadores están muy metidos En el partido Estamos perdiendo Demasiados pases largos Yo estoy Le errores muchos pases Vale pues Por ahora En charla al equipo Salid ahí Aún podéis ganar Todavía Bien apasionado Estoy muy contento Con vuestro trabajo Estoy muy contento No habéis estado mal Pero podéis mejorar Y estoy muy contento Vale Vamos a ir un momento A vista general Bueno Cansancio No tenemos a nadie De media El peor Paul Evans De verdad Marx Mira Vamos a hacer El cambio que hicimos En el anterior partido Vamos a poner a Kareth Phillips Medio centro defensivo Bueno Pivote defensivo Y comenzar El segundo Tiempo Vamos a ver Si así conseguimos algo Más movimiento Entre líneas Más fluidez Es la intención No significa Que lo consigamos Pero bueno Yo creo que ahí Perdemos Alguien más En el centro del campo Para organizar el partido Pero eso A veces Ni es bueno Ni es malo Pero bueno Por ahora Si vamos aquí Kareth Phillips Está teniendo mejor nota Aunque está bastante cansado Físicamente no está mal Jordan Mars Está jugando mal Vale Paramos aquí Tácticas Los vais a reír Pero Centro de pista recuperador En apoyo Confirmar cambios Le digo que sí Le damos al play Y pasamos a sobrecargar Y vamos a ver Si así conseguimos algo No ha habido Ninguna jugada El partido Va a ser Aburrido No Lo siguiente Bueno No ha habido Ninguna jugada Me parece Vamos a ver Una jugada Que es cuando Pita el árbitro Se añadirán Cuatro minutos Bueno El árbitro Tarjeta amarilla Y yo estoy Bueno Un empate Por lo que veo 93-15 Ahí Al portero Va No hombre No No Saca rápido Saca rápido Ahí Howard Gammon Ahora sería bueno No meter un gol En el tiempo de descuento Pero ¿A dónde pasas? Gammon Ahí No 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 Bueno Pues un empate a cero Partido realmente Muy 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 aburrido Muy aburrido No sé si hacer otro vídeo En serio No No Por ahora lo voy a dejar así Voy a hacer como si fuese El final del vídeo Este ¿Vale? Me lo pencharé Cuando mire a ver cuánto ha durado Me lo pienso Bueno ¿Echarle al equipo? Pues Vale Hoy habéis tenido mala suerte No voy a decir nada más Contra una 6 pos Partido El jugador Manager Del playstand No tiene nada De lo que alegrarse Tras este empate Creo yo Pienso que la finición Esperaba una victoria Cómoda Ante la fan Lido Hoy sin duda Estarán decepcionados Con este resultado A 9 puntos 9 puntos Del décimo De Nuestro Nuestro objetivo Vamos a dejarlo ahí Hemos jugado los mismos partidos 15 Nos quedan 7 Mal asunto Mal asunto Pero bueno Bueno Voy a dejar aquí En un principio el episodio Yo creo que sí Y como siempre digo Gaming for me free Jugemos para ser libres Para disfrutar Sobre todo Dar a like si os ha gustado Siempre os agradece Y la verdad es que ayuda mucho Y Como no Como siempre digo Cualquier comentario Cualquier pregunta Etcétera Ya sabéis Yo os voy a responderlo Lo antes posible Por cierto Estoy subiendo unos manuales Con el Hércules Mirarlos Comentarlos Si queréis A ver que tal os parece Como dar Las tácticas Que tácticas voy a utilizar Etcétera Etcétera Todo eso lo explico Lo quiero explicar Muy en profundidad Lo voy a hacer muy lento Veremos los primeros partidos Sobre todo De Los partidos Que son de De pretemporada Y nada Dejo aquí el episodio Y espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta otra Adiós ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.